Estoy cansado Estar atado Soñando siempre Con lo que pudo ser Desesperado Abandonado Soñando que salvamos Nuestro querer Hoy no Ya no me quedo aquí Mirándote partir Sin himno Hoy voy a luchar Quedo hasta el final Por nuestro amor Inajenado Voy cabizbajo Tú haces que me aferra Al ayer Ya lo he pensado No se ha acabado Lo nuestro todavía Puede ser Puede ser Quedo aquí Quedo aquí Mirándote No se ha acabado Ya no me quedo aquí Mirándote Mirándote Partido Sin No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Ya no me quedo aquí Gracias por ver el video.